Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes y más este lunes en que estamos celebrando la Virgen de Fátima, nuestra Madre. Hoy quisiera que el mensaje de Fátima nos ayudase a vivir los sacramentos. A veces podemos tener el peligro de pensar que en Fátima hubo algo muy extraordinario y parece que es como para que lo vivieran solo los pastorcitos, como algo extraordinario. Y sin embargo, el mensaje de Fátima es para que nosotros podamos vivir nuestra vida ordinaria. Nuestra vida ordinaria tiene que ser vivida de modo sobrenatural y por eso nos ayuda mucho el mensaje de Fátima. Nosotros no estamos buscando lo extraordinario, que veamos a ángeles o que podamos tener apariciones, no es eso. Nosotros queremos vivir la vida natural de modo sobrenatural. Y digo que nos ayuda mucho el mensaje de Fátima a entender cómo fue aquello para entender cómo es lo que nosotros tenemos que vivir. Y en primer lugar me gustaría incidir en el bautismo, nuestra condición de hijos de Dios. Cuando los pastorcitos el 13 de mayo vieron a la Virgen, dice que vieron una señora vestida de blanco que brillaba más fuerte que el sol irradiando unos rayos de luz clara e intensa como una copa de cristal llena de pura agua cuando el sol radiante pasa por ella. Estaban tan cerca que quedamos en la luz que la rodeaba o que ella irradiaba, casi a un metro y medio. Y les dijo, yo vengo del cielo. La señora vestía con un manto puramente blanco. Y pregunté, ¿yo iré al cielo? Pregunta Lucía, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta, ella también irá. Y Francisco también irá. Pero primero tiene que rezar muchos rosarios. Dice que cuando la señora pronuncia estas palabras, abre sus manos y fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró nuestros corazones y nuestras almas y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios y podíamos vernos abrazada por ella. Después de esto, ella empezó a elevarse lentamente hacia el este hasta que desapareció en la inmensa distancia. La luz que la rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas. Es por eso que a veces decíamos que vimos a los cielos abrirse. La Virgen María les mostró a los niños el misterio del cielo. Pero esta luz, este cielo, comenzó a abrirse en ellos, ¿cuándo? Pues justo en el momento de su bautismo. Un lugar que a veces no se visita y sin embargo yo animo a todos los peregrinos a Fátima que lo visiten, es la parroquia de los niños. Ese lugar, la pila bautismal que hay en ese lugar, es más importante que ningún otro sitio para la vida de los niños, porque ahí es donde se abrió el cielo para ellos, donde empezaron a ser hijos de Dios, herederos del cielo, y empezó la luz de la gracia a entrar en sus corazones. Luego el 13 de mayo lo verían visiblemente en esos rayos de luz que entraban en ellos. Pero en ese lugar se abrió en la pila bautismal. Además en esa parroquia, la Virgen, unos pocos días después de las apariciones, el jueves siguiente al 13 de mayo, se mostró María a Jacinta y le explicó el misterio de la ascensión. El Señor sube al cielo para que nosotros podamos también entrar en el cielo. Ese cuadro que hay en la parroquia, en el lugar donde está el retablo, donde estaría el retablo central, ahí está Jesús con sus llagas explicando ese misterio de la ascensión. María se lo explica a la niña Jacinta. O sea que hubo aparición de la Virgen también ahí, por eso también es un lugar como para visitarse. Pero ya digo, en la pila bautismal, en la tuya y en la mía, es donde por primera vez se nos ha abierto el cielo. Después Lucía, con 37 años, tendrá una aparición de la Virgen. Dice que sintió una mano amiga maternal que le tocaba el hombro, levantó la mirada y vio a la Madre del Cielo. ¿Qué le decía? Dice, la purificación del mundo por el pecado en que se sumerge. Dice, después sentí en mi espíritu el eco de una voz suave que me decía, en el tiempo una sola fe, un bautismo, una sola iglesia santa, católica y apostólica, en la eternidad, el cielo. Lo que vivió de niña en el bautismo, lo que escuchó a la Virgen el 13 de mayo de 1917, siendo una jovencita, una niña de 11 años, después con 37, escucharía esto también de Labios de María que le habla del bautismo y le habla del cielo. Dice que esa palabra cielo quedó grabada muy profundamente en su corazón. Tenemos, por tanto, que revivir la gracia de nuestro bautismo, el momento en el que nosotros empezamos a recibir esa luz de la gracia en nuestros corazones. También, en ese lugar de la parroquia, en Fátima, Lucía, de niña, con seis añitos, hizo su primera confesión. Dice que cuando llegó mi vez, allá me fui a arrodillar a los pies de nuestro buen Dios, allí representado por su ministro, a implorar el perdón de mis pecados. Cuando terminé, vi que toda la gente se reía. Mi madre me llama y me dice, hija mía, ¿no sabes que la confesión se hace bajito, que es un secreto? Toda la gente te oyó. Solo al final dijiste una cosa que nadie sabe lo que fue. En el camino a mi casa, mi madre hizo varios intentos para ver si descubría lo que llamaba el secreto de mi confesión, pero no obtuvo más que un profundo silencio. Voy a descubrir ahora el secreto de mi primera confesión. El buen sacerdote, después de haberme oído, me dijo estas breves palabras, hija mía, tu alma es el templo del Espíritu Santo, guárdala para siempre pura, para que él pueda continuar en ella su acción divina. Al oír estas palabras, me sentí penetrada de respeto por mi intimidad. Fijaros qué hermoso. El sacerdote le dice esas palabras, pero es la gracia de Dios la que le hace recogerse en el respeto sagrado a la presencia de Dios en su intimidad. Después, cuando se les aparezca el ángel, cuando ya tiene diez añitos, un año antes de las apariciones, dice que quedaban absortos en una atmósfera sobrenatural y quedaron durante largo tiempo como absortos y no querían hablar, la aparición de la Virgen les dejaba como una impresión de alegría, de querer comunicarse, pero la del ángel les dejaba un respeto sobrenatural, recogidos, ¿no? penetrada por un respeto de mi intimidad. Bueno, pues eso le pasó con seis añitos en la confesión. Cuando nosotros nos confesamos hay una presencia de Dios muy grande y Dios quiere que quedemos recogidos en ese respeto a nuestra intimidad, en definitiva a la presencia de Dios. Ese secreto que no quería contar a su madre porque entendía que eran los secretos de Dios. Entonces, fijaros que después, cuando en Pontevedra con 18 años se le aparece la Virgen, le dirá, hija mía, mira mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme. Di que todos los que durante cinco meses consecutivos, en el primer sábado, se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, prometo asistirles en la hora de la muerte con gracias necesarias para su salvación. Se confiesen, dice la Virgen. La Virgen quiere que nosotros nos confesemos, tengamos ese respeto sagrado a la intimidad con Dios y en la medida en que hay algo que nos separa de Dios, tenemos que purificarnos por la confesión. Tenemos que vivir la reparación, que en este caso es negativa, procurar no pecar, se llama reparación negativa, y si hemos pecado, procurar quitar esas espinas del corazón de la Virgen y del corazón del Señor. Dice que ella necesitó siempre el acompañamiento de un sacerdote y creo que eso también nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Dice que preguntó al buen confesor, al oír aquellas palabras, ¿qué debía hacer? De rodillas, ahí a los pies de Nuestra Señora, pídele con mucha confianza que tome cuenta de tu corazón, que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido hijo y lo guarde para sólo él. Estas palabras marcaron su corazón, que lo guarde, que se consagre el corazón al corazón de la Virgen. Cuando después escuche a la Virgen que le pide la consagración de Rusia, ella sabe lo que es consagración. ¿Y por qué? Porque desde niña consagró su corazón y fue inmediatamente la que le entregó el corazón a la Virgen y María le acogió en esa consagración. De hecho, dice que fue, había en la iglesia más de una imagen de Nuestra Señora, pero como mis hermanas arreglaban el altar de Nuestra Señora, del Rosario, estaba por eso habituada a rezar ante ésta y por eso allí fui también esta vez. Le pedí pues con todo el ardor de que fui capaz que guardase para Dios sólo mi pobre corazón. Al repetir varias veces esta humilde súplica con los ojos fijos en la imagen, me pareció que ella me sonreía y que con una mirada y gesto de bondad me decía que sí, quedé inundada de gozo, que difícilmente conseguía articular palabra. ¡Qué gracia de Dios y de la Virgen entró en su corazón en ese momento! Y ahí tuvo Lucía la Virgen de la Sonrisa en esa parroquia de Fátima, esa imagen de la Virgen del Rosario, le sonrió, igual que veneramos, esa sonrisa a Santa Teresita, la Virgen de la Sonrisa, pues también hay una Virgen de la Sonrisa en Fátima, en la parroquia. Y dice que, vi tu sonrisa, oh Madre, escuché tu sí y oí el sonido de tu voz, hija mía, la gracia que hoy te es concedida permanecerá para siempre viva en tu pecho, produciendo frutos de vida eterna. En esa primera confesión y en esa consagración escuchó estas palabras de la Virgen, hija mía, así nos llama la Virgen, la gracia que hoy te es concedida permanecerá para siempre viva en tu pecho, produciendo frutos de vida eterna. La Virgen María guardó el corazón de esta niña en su corazón. Y es muy bonito saber que la Virgen nos conoce, no nos abandona. Y aunque desde pequeñito empecemos diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, ella coge ese corazón. Y solo Dios sabe las gracias que nos concede. Por eso me gusta cantarle esta canción, María sabe cómo somos, y nos enseña, y nos va guiando, como hizo con Lucía, lo va haciendo con cada uno de nosotros, en la vida ordinaria sin necesidad de ninguna aparición, pero sí sobrenaturalmente, convirtiéndolo natural en sobrenatural. Esas oraciones sencillas de los niños, cuánto valor tienen. Y me gusta cantarle así a la Virgen. Tú, que sabes cómo soy, me enseñas dónde voy, tú me conoces bien por dentro, tú, que me viste nacer, y puedes comprender, todo lo que yo no comprendo. Tú, hoy te quiero cantar, perderme en tu mirar, no ir a ningún lugar, dejarlo todo atrás, como un atardecer de invierno. Tú, madre de la unidad, fuente y felicidad, mi vida, mi ilusión, mi anhelo. Tú, madre de la verdad, toda mi libertad, mi gozo, mi paz, mi consuelo. Tú, que sabes cómo soy, me enseñas dónde voy, como estrella polar, que me hace caminar, con rumbo fiel por el sendero. Tú, a ti quiero cantar, toda la eternidad, con tu hijo Dios allá en el cielo. Tú, luz de la humanidad, enséñame a rezar, tu misma suplica y tu ruego. Tú, que me haces olvidar, que fui esclavo del mal, haz que pueda llegar, contigo hasta el final, y allí nacer por fin de nuevo. Tú, tú eres mucho más que una casualidad, un capricho de Dios, un juego. Tú, nacida para amar, no sabes qué es pecar, eres madre de Dios, junto a la cruz, o en un pobre portal, al lado de Jesús, la reina celestial. Sin mancha original, de ti se enamoró, tu dueño, tú. Ella nos acompaña siempre en el camino, ella nos conoce perfectamente, por eso tenemos que confiarnos a ella, consagrarnos a ella. Ahora, estos días que hay muchos niños que están haciendo su primera confesión y su primera comunión, que no se olviden de consagrarse a la Virgen, que ella les enseñará, como a Lucía de Fátima, cómo tienen que vivir ese encuentro precioso, ese abrazo íntimo. Fijaos que comenzó aquella misa y en esa misa ella no vio nada, pero después, en Tui, se le mostraría a ella esa cruz, esa trinidad, ese misterio precioso que ocurre en cada misa, gracia y misericordia, de la llaga del costado, unas gotas que caían en la hostia y caían en el cáliz. Y ahí estaba Nuestra Señora, eso pasa en cada misa. Y cuenta Lucía de Niña, el párroco bajó y tuve la suerte de ser la primera. Cuando el sacerdote bajaba las gradas del altar, el corazón parecía querer salirseme del pecho. Pero enseguida que puso en mis labios la hostia divina, sentí una serenidad y una paz inalterables. Sentí que me invadía una atmósfera tan sobrenatural que la presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible como si lo viese y lo oyese con mis sentidos corporales. Fijaros qué hermoso, como si lo viese y lo oyese. Se le hizo muy presente. Dice, le dirigí entonces mis súplicas, Señor, hazme una santa, guarda mi corazón siempre puro para ti solo. Lo mismo que había aprendido del sacerdote y se lo dijo a la Virgen, se lo dice ahora a Jesús que lo tiene presente en su corazón. Y dice, aquí me pareció que nuestro buen Dios me dijo en el fondo de mi corazón estas inconfundibles palabras. La gracia que hoy te he concedido permanecerá viva en tu alma produciendo frutos de vida eterna. Me sentía de tal forma transformada en Dios. Lo mismo que le había dicho a la Virgen, se lo dice ahora a Jesús. La gracia que te concedo hoy permanecerá viva en tu alma produciendo frutos de vida eterna. Yo me sentía tan saciada con el pan de los ángeles que me fue imposible tomar alimento alguno. Perdí desde entonces el gusto y atractivo que había comenzado a sentir por las cosas del mundo y solo me sentía bien en algún lugar solitario donde pudiese a solas recordar las delicias de mi primera comunión. Es un don de piedad que le concede a esta niña de seis años y es un don de temor. No quiere que nada entristezca a Dios. Y por eso empieza a vivir una reparación afectiva y aflictiva del corazón. No quiere ofenderle, quiere estar solo con él. Dice que su madre fue a buscarla porque era muy tarde, se había retrasado mucho la comunión y ella parecía no tener apetito porque había sido saciada por este pan de los ángeles y lo que quería era repararle con el amor afectivamente y también con la ofrenda de los sufrimientos que luego le explicaría el ángel. Orad y haced sacrificios para consolar a Dios y para salvar a los pecadores. La lección preciosa que hay en esta parroquia de Fátima es inmensa. Hoy que estamos celebrando este 13 de mayo quiero recordar también que en esa parroquia es donde se casaron los padres de los pastorcitos y es muy hermoso como lo narra mi madre se casó en la iglesia parroquial de Fátima con Antonio dos Santos natural de Aljustrel feligresía de Fátima el día 19 de noviembre con 21 años de edad y cuenta ella mi hermana Gloria dijo que un joven del lado de Santa Catarina le había pedido ser su novio pero como ya hablaba con uno de casa no sabía cuál era mejor mi madre respondió eso de cuál vendrá a ser mejor es que nadie lo sabe el que vosotras debéis escoger es aquel que sea buen cristiano cumplidor de sus deberes trabajador honesto y honrado si alguno pretende llevaros a cometer el pecado a ese no le deis charla volverle las espaldas que eso es señal de que él no es honesto ni casto y eso nunca os dará buen vivir vale más ser soltera que mal casada y mi padre añadió voy a deciros una cosa que tal vez nunca la haya dicho cuando pedí ser novio de vuestra madre lo primero que acordamos fue conservar pura la flor de nuestra castidad hasta el día de nuestro matrimonio para ofrecerla a Dios en cambio de su bendición y de los hijos que él nos quisiera dar así él nos ha bendecido dándonos este ranchito qué hermoso se comprometieron a vivir la pureza si quizá hay novios que están escuchando los padres vivieron la pureza antes del matrimonio ¿por qué? porque se lo pidieron a la virgen y al señor fueron a la capilla y ella se lo concedió pudieron vivirlo porque ella se lo concedió yo animo a todos a que lo puedan hacer así a todos los novios y también la castidad conyugal por supuesto estos padres eran eran normales la madre era más bien pues tendente a la tristeza dice que la veía llorar lucía y se le partía el alma y el padre dice se había dejado arrastrar por las malas compañías y había caído en los brazos de una triste pasión a causa de la cual habíamos perdido ya algunos de nuestros terrenos mi pobre madre vivía sumergida en una profunda amargura dice ella que no hay que exagerar su propensión al vino no era un alcohólico y en cuanto a sus deberes religiosos es verdad que estuvo enfadado con el párroco de Fátima pero iba a cumplir el precepto pascual a la vilanova de Urem al pueblo de al lado bueno pues hay que pedir esa castidad que también en Fátima le dirá la virgen a Jacinta que hay muchos que se pierden que no van al cielo por los pecados de la carne ella no supo entender lo que quería decir con los pecados de la carne pero luego pues nos lo explicó Lucía y es así hay que luchar por la pureza también en el matrimonio también en todos los órdenes de la vida bueno pues todas estas enseñanzas se pueden sacar del mensaje de Fátima para avivar la gracia de nuestros sacramentos el bautismo la confesión la comunión el matrimonio el sacerdocio estos sacramentos preciosos que nos hacen vivir nuestra vida natural de modo sobrenatural y que tenemos que acudir a ellos que hermoso es que podamos recordar todo esto a propósito de poder recordar todo esto tenemos que dar muchas gracias a Dios por Radio María que llega a tantos corazones el mensaje del Evangelio esto mismo que hemos podido hablar hoy ¿por qué lo has podido escuchar? porque Radio María esta radio de la Virgen te lo ha hecho llegar y yo le agradezco mucho a la Virgen esta radio sé que estamos en la Mariatón estamos en este momento en que se pide dinero para que esta voz de Dios esta voz de la Virgen María esta radio de la Virgen María llegue a muchos lugares a África bueno al mundo entero para que pueda llegar esta voz del Evangelio y por eso yo también quiero animaros a colaborar con la oración por supuesto con la ofrenda del sufrimiento por supuesto pero aquellos que puedan también a colaborar económicamente con esta radio de la Virgen yo sé que ella no se deja ganar en generosidad ella siempre nos da mucho más el ciento por uno así que seamos generosos hoy día de la Virgen de Fátima que todos nosotros podamos ofrecer nuestra vida y si podemos también nuestro dinero para que se extienda esta radio de la Virgen y el mundo entero conozca a Cristo Jesús dijo he venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo y un modo muy importante como lo está haciendo hoy en día es por medio de esta radio le pedimos a nuestra señora de Fátima que siga irradiando esa luz en todos los corazones que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere que se nos da que se nos da y hasta pronto